Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Batemarco y esto es Cuna de la Noticia TV, un programa de reflexión semanal sobre lo que acaece en Rosario y la región. Antes que me olvide, le mando un saludo a Ricardo, que me dijo que lo saludara por este medio, y a Adriana, una muy, pero muy entrañable amiga. Como siempre, le doy la bienvenida a mi co-equiper y compañero, Luciano D'Alessandro. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los televidentes de Televisión Regional y de Cuna de la Noticia TV. Les recordamos, como siempre, a nuestros oyentes, programa televisivo amparado en el portal de noticias www.cunadelanoticia.com, lugar con el que trabajamos en conjunto. Amparado quedó como... Estamos amparados. Estamos amparados en nuestra página web de noticias. Bueno, nos ponemos más serios. Una situación muy compleja vive la ciudad de Rosario, algo que en realidad, vamos a decir la verdad, ¿no? Aquí nos gusta siempre hablar con la verdad, ser sinceros, en los diferentes formatos en los que trabajamos. No ha cesado la situación de inseguridad. Sienen sucediéndose hechos de violencia, muertes, ajustes de cuentas, producto de la narcoviolencia, esto hay que decirlo. Los otros días, a metros de Coronda, de la cárcel de Coronda, un convicto que resultó ser familiar de los Basi, ultimado, ¿no? En el marco de esta guerra que no se sabe cuándo va a terminar. Hechos de inseguridad en la ciudad de Rosario, muerte, que... Sinceramente, es muy complejo, ¿no? Para analizar el panorama que vive Rosario y la región, porque Villa Bonadurga también sufre lo mismo, siempre hablo con gente y dirigentes de las ciudades de Funes, de Roldán, y también sucede lo mismo. Es una cuestión que atañe a toda la región. Quizás producto de esta bendición, ¿no? De la naturaleza, de dotarla con lo necesario para hoy por hoy adaptarse a este modelo agroexportador a escala mundial, y por ende sus puertos, así como exportan granos, también, bueno, manejan otro tipo de sustancias. Es complejo el panorama, pero también se traslada al fútbol esto, Luciano. Vos has traído un material hoy muy importante. Exactamente. Ya le pedimos al señor director si puede poner en imágenes lo que adelantábamos al principio. Bueno, lo que se ve allí, quizás muchos habrán podido ver las imágenes. En la parte superior de la pantalla, las dos fotos que se pueden ver, son de policías que estuvieron realizando tareas adicionales en el partido en el cual disputó Rosario Central ante Sarmiento el día sábado por la noche en el gigante de Arroyito. Bueno, las fotos de estos policías cargando a la gente de Newell's por el cuarto clásico consecutivo perdido, se viralizaron en Internet y en las redes sociales, y bueno, esto obviamente ha generado el repudio de toda la gente de Newell's All-Whees. Pero no nos vamos a detener en ese detalle tan efímero, sino que si ustedes observan en la parte baja de la pantalla, hacia la izquierda hay una conversación que realiza la persona, la mujer, que está con el círculo rojo en su cabeza, con un hincha de Newell's que la buscó vía Facebook para insultarla, para amedrentarla. Y tenemos, entre otras cosas, las respuestas que le da esta servidora de la seguridad santafesina burlándose de la persona e insultándolo. Bien, y para obviamente basarnos en la realidad de lo que es su perfil, ponemos allí también en el lado derecho lo que tiene que ver con la imagen que tiene para mostrar y el perfil completo de esta mujer policía, que como podemos ver arriba, se toma las fotos con otros colegas policías con el muñeco de nieve cargando a la gente de Newell's. En la parte baja lo que hace es tener una discusión vía mensaje de Facebook y después lo que podemos observar es el perfil completo de la persona. ¿A qué queremos apuntar con todo esto? Preguntarán ustedes. Bueno, si esta es la reacción de los encargados de la seguridad, de quienes tendrían que garantizarnos caminar tranquilos por las calles, bueno, ¿qué nos queda para el resto? ¿No, Antonio? No sé si coincidís conmigo. Porque, a ver, está perfecto el folclore, está perfecto que cada uno tenga su profesión, está perfecto la cargada. Ahora, en el contexto que se realiza, me parece que no corresponde bajo ningún punto de vista. Entonces, no solo genera una cargada vestida como una persona que trabaja para la policía de la provincia de Santa Fe, sino que también va más allá y se rebaja el nivel de ponerse a discutir con una persona hinchada de Newell's que encima se da el lujo de insultarla vía Facebook. No queremos, bajo ningún punto de vista, de alguna forma, decir que la actitud de esta persona que ataca a la policía es buena. Pero ciertamente... Sí, no, y así como, bueno, en los formatos diferentes, en los que trabajamos siempre marcamos, ¿no?, aquellas veces en las que los policías son maltratados, son inguñados a veces bajo preconceptos vacuos. Entonces, asimismo, en esta ocasión tenemos que marcar que esto no debe suceder con la policía, ¿no?, porque es alguien que debe marcar el ejemplo, me parece, ¿no? Exactamente. Y de todas maneras hay que decir que estas personas que se tomaron las fotografías han pasado a disponibilidad, así lo va a declarar el jefe de la unidad regional 2. De todas maneras, nos da la sensación que no resuelve el problema de fondo y es que se necesita. Y en realidad lo que se pone en el tapete es qué preparación profesional tienen hoy los encargados de la seguridad en Santa Fe, porque si caen en algo tan bajo como es la chicana tan común y tan absurda, ¿qué le puede quedar, digamos, para el resto de los mortales que transitamos esta ciudad? Sí, sí. Bueno, y cambiando un poco de tema, estamos a menos de una semana de... En realidad, un poquito más de una semana. Lo que pasa es que está la famosa veda electoral, entonces eso hace que se acorten los tiempos. De esta elección paso a nivel nacional, en el año tendremos dos pasos, una ya la tuvimos, para la provincial, esta es camino a la nacional. Bueno, se eligen diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, senadores, todo, toda la categoría. Candidato a presidente y también al Parlasur. Este Parlasur que aún no ha comenzado a sesionar, pero que ya tiene candidatos. Y bueno, ¿qué podemos decir? Sin instar al voto, sin trasguerir las formas, fijémonos lo que vivimos aquí en la provincia de Santa Fe, siempre hay una discusión al respecto, si los legisladores, aquellos encargados de debatir, de sesionar, de debatir por el futuro de los ciudadanos, en este caso del distrito de Santa Fe, siempre está en la discusión si se deben al partido, o a la alianza, o al sello por el cual fueron elegidos, o al pueblo que los eligió. Es una discusión, por ejemplo, que se dio en su momento con la senadora nacional Roxana La Torre, cuando pega el famoso quiebre, y se va con el gobierno nacional y deja de lado el reutemismo. Para mí, me parece que hay que analizar los problemas locales, independientemente de los sellos partidarios y de las estructuras orgánicas. Sin obstante, hay que tener en cuenta que son bastantes las boletas y bastantes los candidatos que se presentan para estas elecciones, así que es una oferta interesante, una oferta generosa, y el ciudadano santafesino deberá tener el tino necesario como para elegir en estas pasos nacionales que son a boletas sábana horizontal, a diferencia de las pasos provinciales y de las elecciones generales provinciales, donde se llevaron a cabo con la ley Javki, o ley de boleta única, como viene teniendo lugar en la provincia de Santa Fe de su aprobación. Estas son con la boleta sábana, algunos cuestionan esta forma de realizarlas, ¿por qué? Porque dicen que esto favorece el clientelismo, favorece el voto cadena, favorece aquellos partidos que tienen una gran estructura y por ende un gran poder económico como para mantener fiscales. Por ejemplo, el PRO de la provincia de Santa Fe a duras penas pudo contar con fiscales para fiscalizar las elecciones en paso y generales provinciales. Me imagino lo que se debe necesitar a nivel nacional y más que nada en la provincia de Buenos Aires, donde está el 38, el 40% del padrón nacional. Ahí hay que tener verdaderamente una fortuna para fiscalizar y que se desarrolle la elección lo más tranquilamente posible. Muchos dicen, no, hay que sacar este tipo de elección, esto es lo viejo, esto es lo arcaico, hay que ir al sistema de boleta única como sucede aquí en la provincia de Santa Fe, paso previo se supone al voto electrónico, que ya tiene lugar en algunos sitios de la Argentina, como por ejemplo Capital Federal, Salta, veremos, veremos qué sucede, como siempre decimos en los formatos en los que trabajamos, no queremos ponerle ninguna idea en la cabeza a la gente, no queremos trastocar el pensamiento, sí, solamente analicemos la realidad, fijémonos si esto está bien, está mal, y pensemos eso a la hora de votar, me parece. No hay otra opción y también dar nuestro punto de vista, porque no, podemos hacerlo tranquilamente. Sí, 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 es así. Pero bueno, luego de esto vamos a un pequeñísimo corte aquí en Cuna de la Noticia TV y retornamos con mucho más programa. Cunadelanoticia.com Donde nace la información, siempre junto a vos, contándote de lo que pasa en Rosario y la región. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario Gili Inmobiliaria Tazaciones, ventas, compras, administración, pideicomisos Sarmiento 819 Segundo Piso Teléfono 5279930 y rotativas www.gili-inmobiliaria.com Cirovisi, indumentaria masculina Avenida Alberdi 614 Teléfono 439-8291 www.cirorisi.com.ar Hola, buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Literalmente TV ¿Cómo le va? Juan, haciendo un alto entre lo que es Juego de Pasiones, Las Trasmi y disfrutando esta cata solidaria. El Paz Martínez se presenta en el City Center. ¿Cómo va a separar el City Center? Todo se puede. Estamos muy contentos de estar acá en Rosario, nos gusta mucho la ciudad. Cachi, hacieron un éxito durante el verano y ya consolidado este desafioso. Todos artistas locales, que la gente salga fascinada, fue hermoso. De regreso aquí a Cuna de la Noticia TV por el Canal 14 de Cablevisión, Televisión Regional. Bueno, días pasados, el viernes de la semana anterior más precisamente, pudimos asistir a la inauguración en esta ciudad cuna de la bandera de la franquicia poraireviajes.com. ¿Qué es poraireviajes.com? Bueno, una franquicia internacional que decide expandir, en este caso, su franquicia en la ciudad de Rosario. Y se trata de una agencia de viajes particular. Porque hoy en día, bueno, está de moda la agencia de viajes, está de moda viajar también en este mundo globalizado y por más conectado que tenemos, ¿no? Pero lo que diferencia esta agencia de viajes de otras es que acá te podés armar tu propio viaje. Exactamente. Se puede conseguir lo que se denomina el famoso viaje enlatado, en el cual uno puede disponer de los días que tenga para irse el mismo día que sale de vacaciones y volver apenas horas antes de volver a reinsertarse a su trabajo. Bueno, una manera distinta de viajar, la que nos proponen los amigos de poraireviajes, poraireviajes.com. Claro. Un viaje personalizado, ¿no? Por definirlo de alguna manera. La sede de esta franquicia está ubicada allí en calle Pellegrini, 954. Sería entre San Martín y Maipú, para aquellos que conocen. Una linda inauguración tuvimos, ¿no? Allí con la gente propietaria, con la gente encargada aquí en la ciudad de Rosario. Interesante. Pero veamos las imágenes, por favor, y la entrevista que le hacíamos a los encargados de la franquicia en la ciudad. Manuel Alvarado, Jorge Vence, inaugurando una franquicia de poraireviajes.com aquí en la ciudad de Rosario. Sí, aquí estamos en Rosario. Acabamos de abrir nuestra agencia al público, viajes de todo tipo, de la franquicia de Jorge. Nuestra marca es poraireviajes.com y la franquicia es de Reservando Viajes. ¿Por qué elegir a la ciudad de Rosario como plaza? Bueno, la realidad es que la plaza de turismo es una plaza de todo el país. Los argentinos somos muy viajeros. Nos gusta mucho viajar y nos gusta mucho también mostrar lo que tenemos, ¿no? Y el desarrollo particular del negocio de las franquicias en distintos rubros, particularmente el nuestro en el turismo, es un desarrollo muy, muy grande en los últimos tres años, ¿no? Hoy en día Argentina, luego de México, está líder en Latinoamérica sobre desarrollo de franquicias de turismo. Así que van surgiendo, obviamente, con el caso de Manuel, distintos franquiciados en distintos puntos del país, donde en su ciudad o en su lugar deciden desarrollar una agencia de viajes y, bueno, en base a eso nos contactan y Reservando Viajes, hoy en día va a inaugurar la quinceava franquicia en el país, en Bolivia y en Paraguay también estamos. ¿Qué diferencia por aireviajes.com de otras franquicias o de otras agencias de viaje? Bueno, nos especializamos más que todo los viajes a la medida. La gente escoja su fecha de viaje, el lugar donde quiere ir, el tiempo que quiere ir, sin necesidad de estar presionado porque hay una fecha limitada para viajar o hay unos días limitados en el lugar donde escojan. Lo ideal es que vayan más relajados, más tranquilos y que se den realmente el gusto que es viajar y conocer sin ningún tipo de presión, sino que la presión la ejercen ellos mismos dentro de su tiempo que tengan para poder viajar y disfrutar. O sea, ¿cada uno se arma su propio viaje? Cada uno se arma su propio viaje, cada uno escoge sus fechas, escoge sus vuelos, escoge todo el lugar donde quiera ir, sus mismos hoteles, siempre buscando la mejor tarifa, el mejor precio para que lo disfruten. ¿Qué destinos tienen, por ejemplo, disponibles como para salir y para viajar? Bueno, primero las franquicias nuestras, en general somos todos multidestinos, ¿qué quiere decir esto? Que vendemos todo el mundo y vendemos toda Argentina. También hay una cosa en particular muy importante para desarrollar es que somos líderes en e-commerce, en comercio electrónico, el hacer clic, 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 poner una tarjeta de crédito y comprar. Obviamente que para la misma ciudad de Rosario, que es una ciudad muy desarrollada, no hay, digamos, una oferta muy grande en lo que respecta a vender online. Entonces, el online tiene esta particularidad que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, no necesito llamar a la agencia, me junté con mis amigos un sábado a la noche o un día de semana donde la agencia está cerrada, hago mis reservas, emito mi pasaje o emito mi voucher o emito mi hotel y eso permite realmente trabajar, trabajar muy cómodo, extender las fronteras de Rosario con respecto al poraire.com y, bueno, es el negocio hoy en día de muchos rubros, el presente y el futuro es el e-commerce o el comercio electrónico, ¿no? Bueno, suerte en el emprendimiento y bienvenido al mercado de viajes de Rosario. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también. Bueno, allí tenían ustedes la inauguración de la franquicia poraireviajes.com en la ciudad de Rosario, más precisamente en la calle Pelleirini 954. Les mandamos un saludo a Manuel Alvarado y familia que se incorporan también a la carpeta publicitaria de Cuna de la Noticia TV. Les agradecemos también por confiar en este producto y, bueno, próximamente tendrán todo lo que tiene que ver con la publicidad formal de poraireviajes.com. Viaja distinto, viaja poraireviajes.com. Viaja distinto. Otro cambio, otra vuelta de página y pasamos a la parte deportiva ahora. Sí, el que no pudo viajar hacia la cercanía de la punta del campeonato ha sido Rosario Central. Indudablemente una gran chance que tenía el equipo de Eduardo Coudet de sumarse al pelotón de arriba, claro, con el resultado puesto ya de la derrota de Boca, uno de los líderes que ahora tiene el campeonato junto a San Lorenzo, parece ser, y la sensación que queda, es que Central deja escapar dos puntos en condición de local. Imponente recibimiento de la gente del Canalla, luego de lo que fue la gran victoria en el Clásico. No se esperaba menos y, bueno, por eso tampoco podíamos obviar lo que es este gran recibimiento que tuvo el equipo dirigido por Eduardo Coudet, que así saltaba la cancha y, bueno, obviamente en un marco que no hace falta decir más palabras. Así llegaba Central al gigante de Arroyito. Luego se vendría un partido que a Central le fue muy esquivo. No puede con ese karma de ganar luego de conseguir una victoria en el Clásico. Parecía que este era el mejor momento. Llegaba un Sarmiento bastante débil, en el cual, obviamente, a priori se presumía que Central podía llevarse los tres puntos, pero arrancó con el pie torcido del equipo de Coudet. Luna pondría el primero ya en tiempo de descuento de la primera parte y así se iría al descanso, justamente con Sarmiento ganando 1 por 0 y sembraba las dudas en lo que era el funcionamiento de Rosario Central. Pero después apareció este señor que está en un momento único. Realmente te aseguro un gol por partido, es Marco Rubén, que en 33 minutos del segundo tiempo ponía el empate. A Central le sirvió para sumar uno, para no perder de vista tampoco a los del pelotón de arriba. Luego de que terminara la fecha, la sensación final es que se podría haber llevado dos puntos más y así achicar muchísimo más el margen sobre los dos punteros que tiene este campeonato. Lamentablemente no pudo ser, pero Central empató y, por supuesto, sigue en carrera ahora a preparar lo que se viene, Quilmes de visitante. Damos vuelta a la página y vamos con la vereda totalmente opuesta y opuesta en todos los sentidos. Vamos a hablar de Nielsen López que jugó su partido en el día de ayer, 3 y media de la tarde en el Carminati ante Olimpo, con la idea de poder recuperar un poco el envión anímico. Bueno, todo lo contrario a lo que le ocurrió al equipo de Lucas Bernardi que empezaba perdiendo con este golazo de vera. Que bueno, realmente un poco grafica la situación que vive Nielsen López. Si bien es un jugador que tiene la capacidad de pegar la sida afuera, cuando andás mal van todas adentro, caso el primero de Olimpo de Bahía Blanca. Y cuando andás mal pasan cosas como esta también. Maxi Rodríguez otra vez en el palo, podía estampar el empate en esa jugada la fiera, el palo se lo negó, Nielsen se perdió de sumar en esta y después ya absolutamente rendido casi sobre el final del partido. Y para meterle un agravante más, vemos este golazo de Walter Cachete Acuña, ex Rosario Central que le factura a Newell's All Boys, para poner resultado final. Nielsen perdió 2 a 0, no pudo levantarse de la derrota del Clásico, volvió a sembrar más dudas que certezas. Y esta va a ser una semana trascendente en lo que tiene que ver con la vida futbolística de Newell's, que se prepara para recibir a Temperley dentro de dos semanas en el Coloso Marcelo Bielsa, a la espera de que se resuelva el futuro, por ejemplo, de Milton Casco, que por estas horas parece estar ya concretado casi su pase al Olympique de Marsella, así que Newell's All Boys tendrá la posibilidad de incorporar seguramente un defensor para poder engrosar un poco la línea defensiva que bastantes errores viene teniendo. Lo último para destacar, por si estás viendo la repetición, día miércoles 7 y media de la mañana, bueno, miércoles 10 de la noche, River juega la final de la Copa Libertadores de América. No es un tema en el cual nosotros ahondemos demasiado en los clubes de Buenos Aires, pero me parece que es un buen dato para tener en cuenta, por si algún desprevenido no lo sabe. Día miércoles se juega la finalísima de Copa Libertadores, River y Tigres en el Monumental de Núñez. Veremos si le va bien al equipo argentino, esperemos que así sea. Bueno, estimo que la pirotecnia que se veía ahí en la tribuna de la cancha de Central era adquirida toda legalmente. Sí, totalmente. Además también hubo... No decía, se estaba prendiendo fuego. Sí, sí, sí. Además hubo muchos elementos que se secuestraron en la previa del partido, esto también hay que decirlo, elementos de burla hacia Newell's All Boys y otras cuestiones que tenía preparada la gente de Rosario Central. Fue incautada por el operativo policial en la previa del partido. Bueno, siempre está este tipo de cuestiones, siempre que se celebre con color, con un montón de cuestiones que hacen al folquero de fútbol, está bien ya. Cuando eso traspasa los límites, obviamente le decimos no. Un poco de la información local, antes de pasar a la página de espectáculos, quema la prestación de servicios, sinceramente, de agua de Santa Fecina. Son cortes de agua sábado a la noche, cuando se necesitan. La otra semana también hubo cortes, cortes inesperados, aquellos que no están anunciados, cortes de luz. Hoy, justamente, en la peatonal hubo un corte de luz porque la fosa que habían hecho para, digamos, mejorar el sistema del tendido eléctrico se inundó. No sé qué está pasando, sinceramente, pero, obviamente, las facturas sí llegan, como Dios manda, religiosamente, cuál reloj. Así que, me parece, las autoridades y los encargados de la materia menos cháchara mediática y más manos a la obra para solucionar este tipo de temas. Pero, como siempre, y la última parte del programa, vamos con Álvaro Orellano que nos tiene toda la información de espectáculos. ¿Cómo te va, Álvaro? Bien, he hecho el reclamo por parte de Antonio Batemarco. Los saludo a ustedes, tanto a Antonio como a Luciano. Saludo también a todos los televidentes de Cuna de la Noticia. Si les parece, vamos a repasar, como hacemos cada día lunes. Vamos a cerrar esta emisión con un poquito de música. Vamos a arrancar por lo que sucedió el día miércoles pasado. Se presentó La Renga en el Teatro Metropolitano, en el Salón Metropolitano, más precisamente. La banda de Hechizo estuvo presentando su último CD, Pesados Vestigios, en la tercera presentación anual de la banda de Hechizo TT y Tanque, estuvieron llevando adelante la presentación de este noveno CD de estudio. Abrieron con corazón fugitivo, que es lo que estamos escuchando en este momento. Estuvieron acompañados por una presencia en saxo, que se trata de Manu Arela, que estuvo haciendo un clásico, el twist del pibe, y cerraron con Hablando de la Libertad, un clásico de La Renga. Repasaron estos años de música, de tantas alegrías que le han dado al rock nacional, y estuvieron cerrando con lo que siempre es la lista habitual, Hablando de la Libertad, el final también estuvo marcado por oportunidad oportuna. Nos quedamos en el día miércoles, lo que tiene que ver con lo relacionado a lo local. La banda de Gradé, presentada por Nahuel Marquet, se estuvo presentando en el D7, estuvieron llevando adelante este formato acústico. Abrieron, mejor dicho, con flores amarillas, tema que sonaba hasta recién. Pasamos rápidamente a algo que sucedió el día sábado. Ya nos adentramos al fin de semana, Patagonia Rebelde, que está festejando sus 10 años. La banda liderada por Franz Funes, que ha hecho también un festejo de estos años de carrera. Ha tenido varios invitados, estuvieron allí, Flor Croce y Nahuel Marquet. También estuvo también Fabián Gallardo, que interpretaron este tema que suena de fondo, que se llama Abrázame. Y lo último, repasamos una presencia femenina en Plataforma Labardén. Se trata de Marilina Bertoldi, se me ha oído el nombre. Vamos a ver algunas imágenes también de lo que estuvo sucediendo allí en la Plataforma Labardén de Sarmiento y Mendoza. Está presentando su proyecto como solista La Santa Oficina y estuvo acompañada también por su banda, ya que está presentando un formato eléctrico. Para cerrar, algo que va a suceder el día viernes y sábado, empezamos con Masacre. Día viernes se van a estar presentando en el Teatro Vorterix. Viernes 7 de agosto, a partir de las 21, van a presentar su último disco, Babilonia OVNI. Y lo último tiene que ver con una presentación en circo, con el teatro, el círculo, que va a estar albergando Circus Circo, esto que es el circo sueco, con 20 años de trayectoria, llevan adelante acrobacias con técnicas de teatro y danza. Perfecto. No ha quedado tiempo para más. Bueno, se nos ha ido el tiempo aquí en Cuna de Noticias TV. Recuerden la repetición del programa, miércoles 7 y media de la mañana. Será hasta el próximo lunes. Adiós. Gracias.